Y muchas cosas por... Ya pasa un poco de todo. Sí. Hay arrebatos, entraderas, ¿qué tipo de inseguridad es la que sienten acá en el barrio? Y como está cerca de la villa, a veces salimos a las nueve de la mañana, tratamos que aviar todo eso, a las doce de mediodía a veces salen a robar, todo eso, bueno. Hay que tener cuidado. Claro, tal cual. Y, no, solamente hay que tener cuidado y tener confianza uno en sí mismo y pensar lo que pasa nada más. Y en seguridad y en todos lados. Eso sí. Y siempre tenemos que tener nuestro recaudo en la zona, sí, es peligrosa y bueno. ¿Algún horario en particular? Y a la noche, a la noche. A partir de las 10 ya no hay nadie acá en la zona y bueno. Cuando hablamos de hechos de inseguridad, ¿a cuáles podemos referirnos aquí en este barrio en particular? Bueno, a mí me pasó, hace varios años me pasó, a mi vecina de al lado también le pasó. Pero, entraderas, robos, ¿qué tipo de cosas? Saqueo de la casa, digamos, entradera en la casa. Como en todos lados, te dejo porque tengo los chicos. ¿Toma alguna precaución a la hora de salir? Con el perro. Gracias. Gracias. Gracias.